Bueno y regresamos con nuestros amigos de Ocesa porque nos tienen muchísima información, tenemos tres notas con ellas por supuesto, entre ellas Rosalía que anunció esta segunda fecha después de haber agotado las entradas en su primera presentación, esto como el Motomami World Tour, nueva fecha 15 de agosto. Hay que recordar que la cantante española también agotó las entradas para su show tanto en Guadalajara como en Monterrey, esto que forma parte de su gira global por España, Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Habrá preventa City Banamex el 26 y 27 de abril, Motomami World Tour la cual contempla 47 conciertos en 15 países, la cita va por segunda ocasión a esta grande del reggaetón el próximo 15 de agosto en el Auditorio Nacional. Por supuesto que la fecha para los boletos para esta segunda fecha en la Ciudad de México pues ya se encontrarán disponibles a partir del 28 porque el 26 y 27 de abril tenemos esta preventa City Banamex. Así que los boletos en taquillas del inmueble y a través de ticketmaster.com.mx podrás adquirir los boletos para estar en esta segunda fecha, esta segunda oportunidad del Motomami World Tour allá con Rosalía en el Auditorio Nacional. Nosotros regresamos con más.